La segunda carrera, premio Honra Real. Sal a enseñar el camino del 5. Gambler, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 4. Tío Pablo, abierto, corre el 9. David Haven, adentro un cuerpo y cuarto, corre el 6. Oriente medio en los últimos 300 metros. Se trenzan en lucha, por fuera el 5, Gambler, por dentro el 4. Tío Pablo, tercera ubicación, a dos cuerpos y medio por fuera para el 9. David Haven en los últimos 120 metros para el disco el 4. Tío Pablo, cuerpo y medio, lo sigue el 5, Gambler en los últimos 50 metros para el disco el 4. Tío Pablo gana la segunda y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.